qué onda la people bienvenidos a un nuevo videito cómo están gente todo piola yo muy bien porque el canal está explotando siempre explota cada vez está explotando más gente 535 suscriptores de como de como no sé pero el canal viene muy bien así si vieron el último videito en el cual luciano y dj cocio respondieron ahí comentaron un poco como como luciano más que todo trabaja hasta tiro la tiro la data de un temita que suena muy copado así que bueno gente hoy les traigo un troquito nuevo cosas nuevas que aprendido a hacer en la cuarentena no tenía ni puta idea pero que suena muy piola así como gente no hay roba más de su tiempo suscríbanse al canal suscríbanse a mi canal de remix para cuando se suba el vídeo de este remix ya va a estar explotado explotado así que vayan a verlo comenten sigan ministra pondo todas sus dudas cualquier consulta que tengan estado hablando mucho con gente esta semana en la cual tiene dudas particularmente si alguno quiere tener algo una clase o algo eso lo vamos a ir viendo con el transcurso de los días porque hay posibilidades de que pueda dar cursos básicos para la gente que recién empieza cursos básicos y accesibles para que no no se queden sin conocer lo que es el fl estudio por completo una data importante que quiero dar ahora para la gente que me pregunta cómo hacer para bajar las cosas que yo le colocó en los pies descripción supongamos que venimos a descargar esto nosotros hacemos clic se nos va a abrir obviamente lo que nosotros tenemos para descargar tenemos que esperar que acá a la derecha se redireccione y apretamos saltar publicidad se va a abrir otra pestaña cuando se abra acá lo que tenemos que hacer es poner permitir y la anterior pestaña la podemos cerrar y acá no se asusten acá hay que esperar porque ven acá dice redirigiendo es cuestión de esperar ustedes se esperan y listo ya tenemos lo que es el link para descargar porque mucha gente me ha dicho no funciona el link el link está caído me manda a páginas otakus y no gente es una boluda que tienen que esperar y lo pueden descargar es muy fácil si quieren tener estos acortadores bien yo le voy a dejar un link acá abajo para que ustedes puedan ingresar porque van de mi parte así se pueden suscribir a lo que son los acortadores así que una gente eso por un lado para la gente que no sabe cómo descargarlo y bueno no le robo más de su tiempo y vamos con el vídeo bien gente bueno aquí estamos en lo que es el gfl vamos con el primer truco el primer truco es cómo hacer reverse ustedes dirán reverse es una bf pero cómo hacer reverse en una capela recuerdan los punteos esos que yo le pongo una reverse anteriormente bueno hoy vamos a aprender a hacer ese tipo de reverse yo conozco dos formas a lo mejor puede ser que haya más pero yo le traer las que más utilizo va en realidad utilizo una pero le traje otra forma para que se le complique con con otra forma que tengo digamos así como en primera instancia venimos acá esto lo vamos a ignorar porque va a ser para el segundo paso así que lo vamos a mutear entonces tenemos que recortar la parte que queremos crear el reverse por ejemplo este mi pisador y que lo que yo quiero el reverse acá en el y y y así que lo que voy a hacer vamos a recortarlo vamos a poner el none recortó y recortó ahora qué hacemos vamos acá porque claramente esto ya está individual y para que nosotros podamos modificar este fragmento de la voz sin modificar lo anterior vamos a apretar acá clic derecho make unique a sample lo apretamos y lo guardamos en donde nosotros querramos yo lo guardar que era en escritorio y acá ustedes pueden dar el nombre que quieren pueden poner chop fragmento lo que ustedes quieran yo voy a poner así porque es para mostrarlo a ustedes ponen guardar que ustedes guardan esto ya es un solo fragmento y podemos volver al otro que vamos a hacer vamos a asignar un canal para cada uno este lo vamos a poner en el 1 este lo vamos a poner en el 2 el del 1 que es esto solamente vamos a agregarle vamos a poner acá y vamos a agregarle lo que es un reverse tranqui un truquito del reverse si ustedes no quieren que suene tan grave de acá de low cut le sacan los graves bien y acá los agudos con esto lo suben un poco por ahí ya van a tener buenos graves subiendo el ldk así no le jode tanto y le vamos a poner un reverter y ley 3 que éste lo aprendí a usar ya podemos sacar un vídeo más a tope con esto pero general yo recomiendo ponerlo ahí en ping pong y esto bajarlo a la izquierda y ahora éste lo voy a poner acá y lo voy a bajar y va a sonar así perfecto ahora éste lo vamos a poner vocal 1 todo esto que estoy haciendo yo es para mostrarlo a ustedes no para que no se mezclen con las dos vocales que les sea más práctico aprender que te lo vamos a poner la vocal 1 ya sabemos que es esto el pisador entero y la vocal 2 es solamente el fragmento entonces no vamos a situar en lo que es el del fragmento y ya casi vamos a poner un reverse ya que le vamos a subir esto al palo ahí más o menos lo vamos a bajar vamos a subir el de que hay mucho el 6 lo vamos a poner acá que sea bien grande y le vamos a subir el low cosa que el de que no aturda con los graves y va a sonar así perfecto que tenga ese efecto entonces lo que vamos a hacer ahora es esto lo seleccionamos y apretamos control r y es para guardarlo yo lo guardar en el escritorio y voy a poner guardar estar y se va a renderizar ese fragmentito no más bien tenemos que tenerlo seleccionado el fragmento entonces ahora yo lo voy a borrar voy a buscar el otro fragmento tenemos el fragmento acá lo que vamos a hacer es doble clic ponemos reverse y ahora sí lo vamos a cortar para que no le pase esto que me pasó a mí traigan el la vocal que quieran utilizar hasta el comienzo del playlist acá cosa que no tengan que grabar todo eso entonces esto lo rastramos para atrás más o menos buscamos dónde está la el inicio si usted se pone a ver este cuadradito es eso le sacamos un poco de esto y escuchamos y que lo que lo que suena fede puede ser que para muchos son el largo pero yo ahora sí dice para el ejemplo obviamente ustedes después van a poder jugar con el reverse dependiendo cuánto quieran lo van a ir escuchando le pueden sacar menos más menos de que hay más de gay eso lo van a ver a gusto de ustedes ok que es lo segundo que yo hago este es un método el segundo método es damos acá dole clic acá clic derecho edit in audio editor o controle en su defecto y nos va a abrir esto así nos abre así entonces yo agarro toda esta parte la borro busco lo que es el i y acá presten atención porque tiene un par de procedimientos acá lo que hacemos venimos a lo que es la herramienta ven acá está la tijera la herramienta apretamos la llave y apretamos reverse se va a dar vuelta ahora volvemos a apretar la llave y venimos a lo que es convulsión reverse o control r acá tienen todos los atajos convulsión real apretó y le doy a aceptar y acá yo ya tengo un reverse corto si yo mientras más real le quiera dar más veces voy a apretar a que en convulsión real para mí con uno ya está bien una vez hecho esto no va a quedar así y esto va a sonar así y hediondo lo que vamos a hacer es apretar acá nuevamente volver a apretar reverse y ahora vamos a borrar la parte que no tenga casi nada y vamos a escuchar y vieron y ahora para arrastrarlo de nuevo a nuestro play lo que vamos a hacer venimos acá está este superior derecho arriba traemos y lo ponemos acá y así va a ser más fácil cuadrarlo porque vamos a poner acá vamos a ver que ahí están los dos parejitos sacamos esa parte y ahora escuchamos y que lo que lo que suena fede dj y ahí tenemos dos revers tenemos dos formas diferentes de hacer revers sencillas y no tan complicadas esto es una boludez ahora vamos a pasar lo que es el segundo método voy a borrar esto y venimos acá ven los famosos o sea no sería un vocal chop sino que serían punteos entraría en la rama de vocal chop pero es para utilizar las voces de las acapellas para hacer punteos es una boludez esto es muy fácil yo no me voy a poner meticuloso para perfeccionarlo dejarlo full sino que le voy a dar el truco de cómo hacerlo después es cuestión de gusto imaginación de ustedes porque la realidad hay muchos que tienen imaginación pero no saben cómo es el proceso entonces lo que yo le traigo ahora es cómo es el proceso para crear esos vocal chop los famosos usan esto es muy simple por ejemplo ya que tengo la capela de adele dato importante son pocas las acapellas supongamos de reggaeton actuales que tienen en español que funcionan funcionan mucho mejor las que están en inglés otra cosa que aclaró no sé si este es el mejor método bien a mí me resulta si quieren puedo traer un tema para hacerlo con pur y exclusivos vocal chop esto se hace de la siguiente forma nosotros tenemos que tener la capela y tenemos que tener detectado el tiempo de la capela porque detectado el tiempo porque en base a lo que es el tiempo nosotros vamos a poder armar todo lo que es la estructura del tema no claramente así que bueno como primera instancia hacemos doble clic se nos va a abrir el cuadro de configuración y vamos a venir sobre la pista vamos a hacer clic derecho y vamos a abrir open in slide channel se conoce pronunciamos apretar ahí y no abrir esto cuando nos abre esto acá tenemos dos opciones que se hacen antes que va a ir a cuestiones de ustedes digamos bien es como primera instancia modificarle el pitch a la capela o dejárselo así como se hace de la siguiente forma nosotros vamos a una vez que tenemos esto no lo tenemos separado por por notas en el piano para que se separen tenemos que venir acá para que nos corten segmentos entonces nosotros apretamos esperamos que cargue y ya lo tenemos corto en segmento y si apretamos las teclas del piano y tenemos cortado la capela en segmentos a bien ahora si nosotros no nos gusta si nosotros no tenemos ningún efecto le podemos agregar uno como primera instancia supongo que no nos gusta cómo suena la capela cruda sino más lo que hacemos es lo siguiente venimos acá y ya que le subimos 11 semitonos 11 y el pitch lo giramos toda la derecha y ahora escuchamos otra cosa para tener fe de suene de eso pero hay partes que son respiraciones ven ven como por ejemplo estas dos son las respiraciones o los rever que queden de la capela claramente hay que buscar los que suenan bien porque esto está dividido en miren acá está en la cantidad de fragmentos si no me equivoco creo que está la cantidad y tenemos creo que 727 si no me equivoco o sea no quiero tirar fruta al bardo pero esto lo del semitono lo deciden ustedes no esto es cuestión y puro gusto de ustedes así que vieron que esto es una boludez gente o sea y de acá ya que a puro y exclusivo disposición de ustedes esto no no va a variar como les vuelvo a repetir no me centro no me voy a centrar mucho en esto sino que traerles el método para que ven que es una boludez y viene con un plugin nativo del FL si pudieron instalar el FL que yo les deje van a poder tener esta librería que viene gratuito con el FL y es un gran plugin porque te ayuda muchísimo así que bueno hoy les traje dos truquitos espero que les haya servido perdón por estar ausente pasa que ando a mil así que bueno gente ese fue el videito por hoy espero que les haya gustado espero que les haya servido saben suscríbanse al canal que viene pleno sus comentarios me ayudan muchísimo ya saben para cuando este video ya esté subido va a estar este remix claramente así que quiero que lo exploten porque es un tema de que como hicieron con el desagresa que les dije que quería modificar las vistas miren de 60 a 124 se fue eso es muy bueno porque es gratificante y me doy cuenta que a ustedes les gusta el contenido y que también les gusta mi música así que bueno gente no les robo más de su tiempo nos vemos la próxima chao